Somos devotos, somos así, buscamos siempre lo mejor para ti Muñeco Dream Garden, diferentes modelos, 158 Para ti Resorte Saltador Sport Fan, 390 Para ti Muñeca Susi Superstar, 275 pesos Somos devotos, somos así Suma, gana, con tu Hipercard habrá más hipermillas Para ti Devoto, servicio, calidad, precio, siempre Para ti